¿Qué es la situación de partido anómala? En los minutos del segundo tiempo el Real Madrid fue superior y hubo una recta final de partido donde creo que estaba bastante parejo y ya donde el Real Madrid había dejado de tener esa supremacía que evidenció en esos primeros 20 o 25 minutos. Eso es lo que sucedió en el partido.